¿Por qué maneja buenos productos con calidad internacional, con certificación internacional y sobre todo, de buenos precios? Tenemos unas tecnologías que a la verdad están bastante interesantes. Una tecnología, ropa guana, ropa que cubre todas las necesidades. Ya tenemos los zapatos seguros, pero queremos que sean cómodos, que estén a la moda y que la gente en verdad disfrute usando la ropa que al final ocupa la mayor parte del día. ¡Gracias! ¡Gracias!